Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Irene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver si vamos con el tema de este día. Perdón, disculpa ahí que ando un poco molesto de la garganta. Vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Solo vamos a ver lo que nos quedó pendiente. Y luego nos quedamos viendo los gráficos dinámicos. Vamos a seguir trabajando en el archivo que estuvimos viendo ayer. Vamos a ver si tengo ahí donde nos quedamos. ¿Cuál fue la última tabla dinámica que hicimos? ¿Verdad que hicimos la diferencia de los meses? ¿La diferencia con el mes anterior? Sí, lo vamos a hacer de agrupación de trimestre. Ah, perfecto. Vamos a ver. Espérense, pues voy a poner acá esto. Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? En esa nos quedamos. Ok, gracias, Eliseo. Bueno, vamos a ver si nos batimos récord ahora que es con la menos participación. Ahí sí, bueno, cuatro. Ah, ok, Blanqui, no hay problema. Gracias. Eso es ser responsable. Con cuidado, Blanqui. Tranquila ahí. Bueno, vamos a ver. Empecemos a hacer esto. Acuérdense que al final de esto va a quedar grabado ahí. Lo que sí les debo todavía, no sé si ustedes fueron los que me preguntaron cuánto tiempo iban a quedar ahí los videos. Ahí sí, eso sí lo desconozco. No tengo idea. Pero esperaría yo que por lo menos el mínimo que se tenía antes, que era de seis meses, se siga manteniendo. Ese era el mínimo. No quiere decir que a los seis meses los quiten, ¿verdad? Pero hoy no sé. Ahí sí no sé. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos la agrupación del trimestre? Que fue esta cabal, la última que hicimos. Hemos estado trabajando, o estuvimos trabajando la parte donde solo teníamos dos cuadrantes. Y no había mucha dificultad donde poder aplicar los otros. Entonces, vamos a... Como tenemos ordenaditos todo esto, entonces aquí vamos a aplicar los gráficos también. Bueno, entonces aquí para la agrupación del trimestre, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya tenemos ahí, ya empezamos a crear esto, necesito que vayamos a ponerle acá a... Vamos a poner los... Pongamos las ventas primeras en las sumatorias de valores, que ahí son los... ¿Qué han? Doscientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y siete. Y vamos a poner los meses acá en las filas. Ok, así nos debería de quedar. Ok. ¿De verdad? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea que tengamos? Estas son formas también como se pueden aplicar dentro de una tabla dinámica, lo que se conoce como agrupaciones. Hay dos tipos de agrupaciones. Entonces, vamos a empezar primero por la de los meses, que en este caso sería campos alfanuméricos. Entonces, aquí ya solo es cuestión de lo normal, que ya nosotros hemos estado haciendo y que sabemos cómo aplicarlo. También le ponemos ahí el estilo. Entonces, lo estoy viendo así de esa manera porque no siempre una tabla dinámica usted la va a manejar o la va a tener siempre... O sea, como que hubiera ya una ley, una regla que me diga, mire, los meses siempre van a estar ahí en la fila, ¿no? Puedes ponerlo acá en las columnas y pasar los departamentos para acá, nos quedaría así. Pues, por ponerles un ejemplo. Entonces, digamos, tendríamos todo esto, la vista nos quedaría de esa manera. Entonces, puede decir usted que diga, bueno, no, como que no mucho, me parece eso como está ahí. Entonces, voy a cambiarlo. Entonces, cambio acá y por eso mismo es una tabla dinámica, ¿no? Entonces, ya con esto, ah, sí, ahí sí ya puedo ver mejor. Porque en el caso de la fila se van todos los meses, que son más largos, que son más campos los que hay, que en el caso de las, de las, ¿cómo se llama? De los departamentos, que solo hay cuatro. Entonces, usted va a ir viendo ahí cómo va acomodando cada uno de los campos. Dónde le es más conveniente tener uno y dónde es más conveniente tener otro. Pero, puede ser que usted diga, bueno, aquí los meses todavía sí, como la idea es de que después vamos a armar un dashboard mañana. Entonces, usted quiere decir, como más pequeño eso, como compactarlo. Igual podría usted hacerlo por, si fueran los nombres, aunque le va a llevar también más, más tiempo, porque es un montón de nombres. Si yo quito eso y me voy a nombres, vamos a ver hasta dónde me lleva, son 118 registros. O sea, queda bien largo en el caso de que fueran nombres. Entonces, por eso mejor lo vamos a hacer aquí con los meses porque nos es más fácil. Vale, ya tenemos ahí. Entonces, nosotros no queremos, por ejemplo, tener la parte donde tenemos los meses así. Y esto viene a ser algo como que fuera una, allá cuando les enseñé lo que son los esquemas, ¿se acuerdan? Que en medio les muestré eso. Entonces, algo similar es esto. O algo parecido, pues. Es como que tuviera esquemas en donde usted va a agrupar y, dependiendo de qué quiera ver, así lo va a poder también expandir. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es venir a darle el menú contextual y le vamos a decir, le vamos a decir aquí agrupar. Le vamos a decir, uy, 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 ¿qué pasó? Ah, está linda. Vamos a quitarlo. Esto. Solamente esto. Vamos a dejar eso ahí. Ok, entonces aquí le vamos a decir agrupar. ¿Por qué no me está dando esto? A ver. Vamos a ver. No sé por qué no me está dando la agrupación de esto. Ya se puso difícil esto. Vamos a ver. No, pues no lo tengo agrupado. Aquí tengo los meses. Tengo. Ok, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí estaba. Pero no lo quiero. Ah, cómo no. Cómo no. Ahí está bien. Sí. Vale. Nuevamente lo voy a deshacer acá. Perdón. No los había seleccionado. Vamos a tomar los valores que queremos. En este caso, los campos alfanuméricos o los meses que queremos. Quiero, por ejemplo, agruparlos. Sí, porque no me lo está dando automático, sino que tenemos que hacerlo manual. Entonces vamos a seleccionar los primeros tres meses. Le vamos a dar menú contextual y le decimos agrupar. Ahí tiene que aparecernos eso. Justo eso que está ahí tiene que aparecernos. Entonces ahí aparece. Grupo uno, donde tenemos enero, febrero, marzo, que es lo que tenemos ahí. Después van a ver que tiene abril. Todos los demás meses aparecen como que estuvieran encabezados, pero a la vez también tienen otro. Acabe abril y me vuelve a poner abril aquí mayo, mayo. Solo el grupo uno que me aparece por defecto, me aparece que llevo enero, febrero, marzo. Entonces, para agrupar los demás, sí, un poco. Por eso les dije, vamos a poner los meses mejor porque va a ser más fácil que estar poniendo los nombres. Entonces vamos a seleccionar los otros meses. Pensemos que son trimestres los que queremos aquí aplicar. Entonces seleccionamos los otros tres acá. Le vamos a decir agrupar. Y ahí tenemos el segundo grupo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Después nos vamos julio, agosto, septiembre. También agrupar. Y por último tenemos octubre, noviembre, diciembre. Y le damos agrupar. Esta es una manera de cómo poder tener, mediante la opción de agrupamiento, no tener toda la lista al final. O sea, podríamos hacer, si usted lo quiere hacer por nombres, que como les había dicho anteriormente, usted puede escoger, ¿qué? Unos 20 nombres de un solo, 10 nombres, para irlos agrupando. Podría hacerlo de orden alfabético, si así lo quisiera. Y aquí lo que podemos hacer es decirle, bueno, acá no va a ser grupo 1. Lo voy a llamar trimestre 1. Luego este lo llamaría trimestre 2. Y vamos con los demás. Este sería trimestre 3. Y este sería trimestre 4. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Entonces, esto que está acá es lo que nos permite a nosotros poder agrupar. Y dejarlo de esa manera. Ya tenemos un agrupamiento ahí por campos alfanuméricos, que nosotros definimos ahí cómo es que queremos que aparezca. En este caso lo tenemos así. Si queremos ver nada más un trimestre, entonces venimos, expandimos. Y ahí tenemos eso. Cerramos, vamos a buscar otro, y ahí nos aparece. Y ya nos va en detalle de lo que ese grupo en sí, que tenemos agrupado, que los valores que tienen. Tenemos el total de todos por trimestre, que así lo llamamos, trimestre 1, 2, 3, 4. Aquí está el total de cada uno de ellos. Y tenemos el total general. Es que lo que les mencionaba anteriormente, es como que fuera un esquema. El mismo principio de un esquema es lo que se tiene al aplicar esto de acá. Así les dio, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, ya tenemos entonces otro más, que es otra de las opciones que se tiene cuando se aplica o se trabaja con una tabla dinámica. Vamos con otro más. Vamos a hacer otro. Yo creo que aquí quizás para no hacer otra más, lo vamos a aplicar aquí. Así es que nos vamos a traer, vamos a ver, vamos a seleccionar esto y lo vamos a copiar. Copiémoslo ahí, aquí mismo y pongámoslo. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los meses acá y vamos a poner el código. Siempre dejando la sumatoria de valores en el cuadrante de valores. Solo que aquí lo vamos a poner así. Y acá, como tenemos el código, vamos a ver. Ahí está, código 1. ¿Hasta dónde tenemos? Hasta el 150. Entonces, ahí está ya este. Ok, entonces, en este ya vimos, tenemos un agrupamiento. Aquí lo hemos llamado por trimestre 1, 2 y 3. Y en este lo vamos a ver y lo vamos a aplicar de otra manera. Vamos a cambiar ahí el formato de esto. Ok, entonces acá le decimos, menú contextual. Aquí sí le tengo que dar a agrupar. Y vean, aquí sí me va a aparecer esto. Ya me aparece automáticamente el cuadro de texto. No tengo que seleccionar, sino que solamente ahí le doy. Dentro de una celda, le doy menú contextual y le digo agrupar. Y como es un campo numérico, entonces me dice, bueno, quiere agruparlo. Un agrupamiento automático. ¿En dónde quiere que comience? Ah, quiero que comience en 1. ¿A dónde va a terminar? 150 porque es el último valor. ¿De cuánto en cuánto? Quiero de 10 en 10. Ok, le damos a aceptar. Y entonces él me lo va a agrupar de 10 en 10. Y ahí es como nosotros tenemos el total de ventas que tenemos acá. Es de la manera como nosotros lo hemos ido agrupando. Y es lo que se nos está viendo acá. Entonces, estos son dos formas también, los estilos que usted puede aplicar para poder agrupar tanto valores alfanuméricos como valores numéricos. Me quedé en el segundo cuadro. Vaya, vamos a ver, Irene. Puede compartir ahí. Fíjese que estoy del teléfono porque se me trajo a la coma. Vaya, pues espérenme ahorita. Vamos a ver. ¿Quién más me puede compartir? Alguien que me pueda compartir para ver cómo lo lleva. Y ha sido una sola vez. Si gusta, comparto yo, ingeniero. Démoslo. Démoslo, entonces. Ok. Solo quiero ver. La primera sí le salió bien, ¿verdad? Ahí está. Expanda uno. Expanda uno. Solo un trimestre. Ok, ahí estamos bien. Estamos bien. Ok, entonces, posiciones en la primera. Igual, Irene, ve ahí posiciones en la primera, en donde está el número uno. Y luego, sobre esa celda, sobre esa celda, menú contextual, agrupar. Y como este es un valor numérico, les aparece ese cuadro de diálogo donde les dice comenzar en, terminar en. Ahí es donde ustedes definen. Como son 150 valores los que son 150 valores los que hay, usted le dice, quiero comenzar desde el primero, que sería el 1, y terminar en el último, que es 150. Luego solo le dice de cuánto es el agrupamiento que quiere. Por defecto le pone 10, pero si usted quiere cambiar el valor, le puede poner otro valor. Digamos, póngale 5 si quiere ahí. Cámbiale por y póngale 5. Dele aceptar. Ve, y ahí se los agrupó de 5 en 5. Mire si le dio ahí. No sé si a Irene le funcionó. Es que cuando copié el cuadro, me lo copió por trimestre. Ah, sí, sí, vaya, pero entonces haga esto. Bueno, vaya, si quiere, este, Hugo puede hacer lo mismo, cópielo para decirle ahí que es lo que usted, de hecho, lo que usted hizo. Copie el cuadro, la tabla dinámica, porfa, la primera del trimestre. La donde agrupamos el trimestre, no, donde agrupamos el trimestre, esa, copie esa. Sobre la tabla, sobre la tabla. Ok, así ve, Irene. Ver, Irene, ahí lo pone, usted después lo pone en otro lado, ahí pega, y entonces ahí se van los campos de valor. Y lo que vamos a quitar es la suma de ventas, no, eso se mantiene, lo que vamos a quitar es los campos de meses. Quitamos eso, y solo llevamos el del código. El del código lo llevamos a la fila, y ahí está, ya le va a quedar así. Tiene que quedarle así como lo tiene ahorita, Hugo. Así, ya. Hoy sí, ¿verdad? Gracias. Perfecto, ya sabes. Ok, gracias, Hugo. Ok, vamos a ver. Ya tenemos, entonces, esas son otras formas de cómo poder aplicar lo que decía, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué otras cosas, antes de pasarnos ya a los gráficos. Los gráficos no nos va a llevar tanto tiempo, pero me interesa más que, que veamos esto. Vamos a crear otra tabla. Vámonos acá, siempre, no sé cuántas llevamos ahí, pero vamos iguales. Nos quedamos aquí en la tabla, en la principal, vamos a insertar una nueva tabla. Nueva hoja de cálculo. Ok, ya tenemos eso ahí. Vamos a ponerle a esta, vamos a ver, voy a copiar. Y le vamos a poner, uy. Ok, ahí está, le vamos a llamar a valor IVA. Valor IVA y entre paréntesis pongámosle campo calculado. Así, valor IVA, campo calculado. Ok, vamos a ver con qué trabajamos. Vamos a poner a las ventas, las vamos a poner en la sumatoria de valores. Vamos a poner, quiero ver, podemos poner el departamento. Y podemos poner acá la sucursal. Vamos a ver, así lo vamos a armar ahorita. Vaya, si lo tenemos así, lo vamos a cambiar, pero ahorita solo quiero que veamos esto. Vamos a poner el formato de una sola vez de contabilidad. Y ahí tenemos eso. Y también vamos a ponerle nuestro propio estilo. Ahí está. Ok. Así le voy a poner ese campo calculado. Vaya, me dice si lo tienen así. Sí. Ya, ok. Ah, ya llegamos otra vez al número, ve. Ya estamos los doce otra vez. Por lo menos son los que hemos estado en estos días. No hay nadie repetido. Liceo, Blanqui, Hugo, Irene, Jonathan, José, Carlos, Irene, ahí estamos. Estamos bien. Ok. Ahí tenemos ya la parte de las filas. Están los departamentos y las personas están sucursales. Estamos en la suma de ventas. Ok. ¿Qué queremos hacer en esto? Queremos aplicar un campo calculado. Lo he dejado ahorita así para que después vean la diferencia de dejarlo así y quitarlo y ponerlo de otra manera. Digamos que nosotros decimos, bueno, ahí está la suma de ventas, pero se nos olvidó poner el IVA. No hemos puesto el IVA y esos valores que están ahí no tienen el IVA. Y como nosotros tenemos acá cada uno de las sucursales que hemos puesto, que está centro, este y todo lo demás. Entonces nosotros, como está aplicado y está ordenado de esa manera, así es como se va a aplicar el nuevo campo calculado. Entonces, para que nosotros no estemos haciendo, por ejemplo, si yo vengo acá y le digo al total general, yo le quiero poner que esto va a ser igual a esto que tengo acá multiplicado por el 13 por ciento y ahí tengo eso. Ok. Después vengo y copio y me da lo mismo. ¿Ve? Vea. Si yo, yo podría hacer eso, pero me está dando el mismo valor. ¿Ve? Donde está acá. Me da lo mismo. ¿Ok? Entonces, para evitar, y eso que solamente son esas, esas celdas que están ahí, ¿verdad? Si fueran más filas, entonces sería el problema mayor. De hecho, podríamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis contra tres. Bueno, cambiémoslo, cambiémosle de sucursal para acá y departamento para la columna. Va, vean, ya se ve mejor, ¿verdad? Ya se ve, o sea, se ve más pequeño, pues. Es lo que les decía. Ustedes van viendo ahí cuáles son los campos, a dónde los pueden colocar, a dónde moverlos, para que se, se, se vayan viendo mejor. Ok, entonces yo ya tengo acá, ahora las filas, tengo las sucursales y las columnas, tengo los departamentos. Entonces, aquí vamos a aplicar el IVA mediante un campo calculado. Igual, si lo hacemos como lo, lo acabo de demostrar, me va a dar lo mismo. Entonces, no, me lo voy a aplicar al primero, pero ya los demás ya no pueden. Entonces, nos posicionamos primero en una celda, en cualquier celda que está aquí dentro de la tabla. Nos vamos a la pestaña de analizar tabla dinámica. Y aquí vamos a ver un grupo que se llama cálculos. Solo verifiquenme si a todos les aparece, porque en algunos casos, según la versión, no le aparece ahí o le aparece de otra manera. Solo vean si a todos les aparece así. Ah, Hugo, si la aparece. Sí. Ok, también. Va. Ahí me avisan si ahí uno se queda. Entonces, nos vamos a ir acá donde dice campo, elementos y conjunto. Campos, elementos y conjuntos. Y le va a abrir estas opciones. De esta vamos a tomar donde dice campo calculado. Y le va a abrir este cuadro de diálogo que está ahí. Me aparece nombre, me aparece fórmula y me aparece abajo unos campos. Tenemos sumar, eliminar, aceptar, cerrar y insertar campo. Ok. Aquí vamos a nosotros, vamos a tener que aplicar o hacer nuestro nuevo campo calculado. Nombre. Aquí es lo que vamos a definir nosotros el nombre de ese campo calculado. Entonces, como ahorita lo que queremos es poner el IVA, que no se tiene. Vamos a darle ese nombre, IVA. Así, IVA. Al nombre le ponemos IVA. Y así va a tener el nombre. El campo así se va a llamar. Luego vamos con la fórmula. En la fórmula vamos a venir y eliminamos este cero, porque no lo queremos. Ahí no lo necesitamos. El igual, si va a dar igual, ahí tiene que quedar porque es una fórmula a la que vamos a aplicar. Y le decimos que queremos que esto va a ser igual a qué. Aquí, como lo que tenemos son la suma de las ventas, entonces nos vamos a venir a buscar acá las ventas. Aquí está. Porque eso es lo que estamos utilizando ahorita, verdad, las ventas. Entonces le damos aquí a las ventas. Le damos o bien doble clic o le damos insertar campo. Y eso va a aparecer en la parte superior. Ahí no le cambien nada. Ustedes solo dan insertar campo y ya va a aparecer ahí en la parte superior. Sin moverle nada, ni eliminarle, ni agregarle. Ese es el campo como tal, porque así se llama. Ok, entonces le decimos que eso va a ser igual a ventas multiplicado por el 13%. Entonces eso sí lo vamos a digitar nosotros. Ventas, que se llama el campo que queremos y se multiplique por el 13%. Ya teniendo esto, le damos sumar. Y el campo ya va a aparecer acá. Si lo buscamos, ahí está, miren, ahí está, IVA. Le damos aceptar y ahí le va a aparecer ya todo. Miren, aquí tengo la suma del IVA de las ventas que tenemos. Tenemos administración, el departamento de administración, departamento comercial, marketing. Esos son los valores de los IVA. Y aquí tenemos el total de las ventas y el total de la suma de lo que corresponde a IVA. Si nosotros le pusiéramos acá que esto va a ser igual a esto por el 13%, ahí están, de los 5.790.72, que es lo que corresponde a esto. Que ya vimos que no podemos hacer esto porque nos va a dar el mismo valor, porque estamos trabajando fuera de lo que es una tabla. Ok, me confirman si les funcionó. Y el total del IVA tendría que ser ese, 34.818.81. Sí, funciona. Le dio, ¿verdad, Eliseo? Ok. Gracias. Blanqui también. Irene también. Ok. Ahí estamos. Ahora, ese sí, no tenemos todo el detalle que está ahí, pero si usted quiere nada más que aparezca el del total, entonces aquí lo que vamos a hacer es eliminar, por ejemplo, departamentos. Quitemos los departamentos y vean que se mantiene siempre. Y la operación ahí se mantiene. Como es el mismo total de todos, en el caso de esta, la suma de las ventas, de las sucursales, lo que pasa es que ya no lo estamos viendo desglosado por departamento, ¿verdad? Sino que solamente vemos las sucursales acá. Y como ese campo ya está, si aquí lo venimos a buscarlo, ahí está, ahí dice IVA. Ya, ya está. Ah, quiere quitarle, bueno, perdón, vamos a ponerle ese. Si usted le quiere poner ahí IVA, ponemos, va ahí para solo que aparezca IVA. Vale, y ahí ya le quedó. Ahí le aparece suma de ventas y ahí tenemos IVA. Ahora ya tenemos el IVA, pero eso solo corresponde al IVA, ¿verdad? Hoy yo lo que quiero es tener el total, total final. Entonces, hagan ustedes, creen un campo calculado donde esté el valor total o el valor final. Háganlo y como hemos estado haciendo, hacen la captura y la mandan ahí al grupo. Háganlo y como hemos estado haciendo. Gracias por ver el video. Ahí lo mandé, pero a ver si está bueno. Ahorita veo ese quién. El liceo. Ay, perdón, ya lo estoy cambiando. Lo estoy cambiando, perdón. Es que como estaba dentro de lo bíblico, estaba pensando también, por ahora le digo. 50, sí, creo que sí, 4, 9, 13, sí. Eso es. Ya ese sería el total, exacto. Ahí está, ahí estamos bien. Vale, ahí está ya. Ah, Irene también ya lo tiene acá. 50, 334.72. Quiero ver el total, ¿cuál es? 302, 655.81. Sí, ahí estamos. Ok, ya van dos ahí. Aquí un más. Blanqui, vamos a ver de Blanqui. Sí, también Blanqui, ahí estamos bien. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Perfecto. Vaya. Eso es parte de lo que es un campo calculado. Entonces, en el campo calculado, vean de que podemos trabajar agregándole otra, otra, otra columna, pero dentro de la, de la, de la tabla dinámica que ya tenemos. Y no necesitamos irnos allá a la, a la tabla o al cuadro principal de datos donde tenemos todo, sino que desde aquí lo podemos hacer. Ok, vamos a aplicar uno más acá. Ya, entonces, para, igual, para no estar haciendo tanto, copiemos aquí la tabla dinámica. Copiémosla ahí abajo y vamos a cambiarlo. Este le vamos a poner, quiero ver qué le ponemos. Ah, quiero ver. Sueldo, vamos a cambiar a, de esta. Vamos a eliminar. Quiero poner acá los sueldos. Los sueldos de las sucursales. Y quiero ver qué más. Mes. Bueno, cambiamos, a ver cómo nos queda mejor. No, mejor así. Sí, nos queda mejor así. Pongámoslo de esta manera. Vamos a poner, este, una donde tengamos en la fila. Vamos a tener los meses y la sumatoria que sea de los, de los sueldos. Vamos a poner un diseño diferente. Ah, y ustedes le pueden ir poniendo cada uno a su, su, su comentario, ¿verdad? Para que no se pierdan y sepan qué es lo que se va poniendo para cada uno. Hugo, vamos a ver el de Hugo. Excelente, Hugo. Ahí estamos bien. Sí, ese es. Ok, tenemos ya esa tabla ahí hecha. Ahí solo los meses y la suma de los sueldos. En esa vamos a trabajar. Vale, ahora, como no tenemos otro campo para trabajar, este es suficiente para que podamos aplicarlo acá. Ya vimos que en este aplicamos el IVA. Ah, bueno, aquí solo me falta a mí poner el otro que sería el campo calculado para el IVA, ¿verdad? Pero, ya el total, pero ya eso ustedes lo hicieron, no hay problema. Ok, vamos a trabajar en este. Yo lo que quiero en este es que mediante una condición le apliquemos un, un, ¿cómo se llama? Estoy tomando el sueldo. Estoy tomando aquí el sueldo. Pero pongamos de que esas fueran ventas, las que se están haciendo. Y ahí, si quieren, ustedes lo pueden cambiar a ventas. Pero estoy tomando ahorita el sueldo. Y quiero aplicar un porcentaje, pero mediante una condición. No hay problema, Oscar, no se preocupe. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quizás para que lo vayamos haciendo iguales, vamos a irnos ahí, me van siguiendo. Vámonos, seleccionémonos, seleccionemos, perdón, ahí cualquiera de las celdas. Entonces, nos vamos a analizar tabla dinámica, campo y elementos y conjuntos, campo calculado. Vamos a entrar así. Miren que los campos ahora me quedan acá. Los campos que ya hemos hecho, o el que hemos hecho acá, o el que hicimos, mejor hecho, porque, bueno, ustedes hicieron dos. Ahí tienen que estar. Ahí está el IVA. Ustedes hicieron otro que llame total. Ahí debe de estar. Vamos a hacer uno nuevo y a este le vamos a poner bono. Sí, le vamos a llamar bono. Bono. Yo quiero que hagamos un campo calculado acá que me permita a mí el poder aplicar un bono, o sea, un porcentaje mediante una condición. Vamos a ver, vamos a poner como condición que aquellos que tengan las ventas arriba de 6 mil dólares, estoy poniendo sueldo, perdón, que tenga mayor de 6 mil dólares en los valores de sueldo, aplique un porcentaje, un porcentaje del 3%. Entonces, acá vamos a tener que utilizar, ya no una fórmula simple, como acabamos de estarla utilizando, sino que tendríamos que utilizar un formato condicional, una función condicional. Entonces, tendríamos que ponerle igual. Sí, abrimos paréntesis. Acuérdense, aquí tampoco no tenemos auxilio del asistente de funciones, así que debemos de saber toda la sintaxis. Y le vamos a poner, como lo que estamos viendo es la suma de sueldos, entonces le vamos a dar, si sueldos, insertar campos, le decimos es mayor a 6 mil, esta es mi condición, acuérdense de la sintaxis de esa función. Si eso se cumple, mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? Voy a poner el sueldo que lo multiplique por el 3%, ¿ves? Coma, ese sería mi valor verdadero. Y mi valor falso, ¿cuál sería? Ah, que solo me ponga cero. Cierro la función, porque no tengo nada más, le doy sumar, le doy aceptar, y ahí me tiene que aparecer eso, ¿ves? Ahí está, le voy a quitar eso, para que solo me aparezca ahí bono. Ahí está bono. Ingeniero. ¿Qué manda? ¿Dónde encuentro insertar campo calculado? Vaya, posiciones dentro de la tabla dinámica. Sí. Ok, váyase a la pestaña que dice analizar tabla dinámica. Permita. No me da, permita, voy a ver si puedo. ¿Compartir? No puedo compartir porque estoy conectado a la tablet y estoy en la computadora. Ah, ok. Solo vea que cuando usted seleccione la, la, la tabla dinámica, cuando esté dentro de la tabla. Voy a mandar, voy a mandar una foto al, al grupo. Ah, vaya. De la pantalla. Ok, ok, ahorita. Espero que me ayude. Ok. 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 Ok, vamos a ver. Ok, Mayrita, váyase a donde dice, donde dice analizar. ¿Qué es la que está a la par de diseño? Sí. Ok. Dígame qué opción tiene ahí. Tengo tabla dinámica, configurar, configuración de campo. Ahí, váyase a configuración. No, vaya, tome, tome mejor la captura. Ahorita. Ajá, para ver. Sí, porque son diferentes a lo que le está apareciendo a usted. Es por la versión. Ok. Ah, ahí está. Parece igual. Entonces, eso es lo que sucede, que como son versiones diferentes, a usted les aparece algunos de una manera y otros de otra. Por eso, desde el principio les digo, miren, si tienen inglés y en español, díganme, porque también les va a aparecer diferente. Si lo ponen en una versión 3.6.5, también, por lo mismo. Va, entonces, cuando usted se pone ahí en campos, elementos y conjuntos, se va donde dice campo calculado. Sí, ahora sí. Ok. Ajá. Ahora no sé la fórmula. Porque como no la hay. Ok, la voy a poner acá. Por favor. Como es el bono, ¿verdad? Como yo ya la tengo, entonces, y eso para todos los demás. Los campos ahí están. Queremos verlo, solo nos vamos aquí a posicionar, le damos bono, y ahí nos va a aparecer la fórmula. No sé si le alcanza a ver ahí. En este caso, a mí no me da, solo dice, tengo campo 1. Ah, lo que pasa, lo que pasa es que usted no lo ha hecho. ¿Cómo que solo le dice campo 1? Abajo, sí, digamos, permítame. Como usted no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Ah. Ajá, tiene que ponerle en el nombre, póngale 1. Vaya ahorita. Ajá, sí, porque no lo tiene. Yo porque ya lo tengo hecho acá. Ahí póngale bono. Sí. Ok, abajo. Bórrele el cero. Y solo le queda igual, ¿verdad? Entonces le pone sí. Está en español su... Sí. Ok, sí. Abre paréntesis. Y va a buscar ahí abajo en los campos, tiene que aparecerle el campo de sueldo. Sí, eso sí. Ahorita lo inserté. Ok. Entonces póngale mayor que... 6,000. ¿Cómo sueldo otra vez? Sí, su separador de argumentos es coma. Creo que sí. No, sí. Como he trabajado con diferentes computadoras, pero... Ya, por eso que cambia. Ok. Sería por el 3%. 3%. Y luego... Ese sería su valor verdadero. Ajá. Su valor falso sería cero. Vamos a aceptar. Ajá. Ah, mentira, error. Ah, error. Si hay un error en la fórmula, no intenta introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual. Vea, entonces, mire si no es... si es el separador de argumentos. Ahorita le mando captura. Ok. Ah, ahí está la fórmula. Si sueldo mayor 6,000, sueldo por 3,000... Sí, para mí que ese es el argumento, el separador de argumentos. No influye que él sí lo tenga en menúsculas. No, no. Porque el... bueno, como no puedo ver los campos, pero los campos tendría que ser... y no tendría que haber problema mayor que 6,000, coma, sueldo por 3%, no. Aquí me mandó... Ah, ese es lo que le está mandando. Consulta. Y ese sueldo... Ya me dijo... El separador es... Es punto y coma. Punto y coma. Sí. Me imaginé que... Ahorita se lo cambié. Ok. Ahora sí ya me dio. Ok, perfecto. Entonces ahí estamos bien. Vale, entonces... Ya sabe, ya sabe. Ok, entonces ahí es el bono, ¿verdad? ¿Y cuánto es el que les da a todos? ¿Les da ese mismo valor? El total es 2,000 ochenta y cinco, cero, seis. Sí. Sí, vaya. Ahora, como ya les dio eso, yo lo que quiero es que me modifiquen la fórmula porque yo lo que quiero es el total ahí. O sea, tiene que aparecer el sueldo más el bono. Que tendría que ser en este caso, ¿cuánto tendría que ser? Vamos a ver estos dos. Para el primero puedo hacerlo nada más. Son 6,330.38 para el primero. Y de ahí los demás tienen que igual cambiar, ¿verdad? Dependiendo del valor que tengan. Y me dicen cuánto es el total que les da. ¿Pero quiere que quitemos ese dato de ahí donde está ahorita el bono? ¿En esa ocasión? No, o sea, en la misma columna, en ese mismo campo calculado, quiero que lo modifiquen y que no me aparezca solo el bono, sino que me aparezca el total. Pero en ese mismo campo calculado. No como en el anterior, ¿verdad? Porque en el anterior primero sacaron el IVA y después pusieron el total. No, aquí que vaya todo. Pero lo que pasa es que ahí ese me está tomando los dos. Me está tomando, o sea, me dejó el bono que ya estaba y le está agregando el sueldo. Yo lo que quiero es que me aparezca de un solo el valor total. O sea, esos 6.030 en el primero que me aparezca. No, 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 no. No, 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 no. No lo comprendí ahí. No sé si lo que quiere es que no aparezca la columna de bono. No, sí tiene que aparecer, pero lo que quiero acá, Liceo, es que... Y le volví a cambiar el nombre normal. Lo que quiero que me aparezca ahí es, ¿cómo se llama? El total. O sea, va, usted, Liceo, aquí hizo, o todos lo hicieron. Bueno, me puso primero, sacaron el IVA y después sacaron el total, ¿verdad? Lo que yo quiero acá es, el primero que se hizo nada más ha sido el bono, el que aparece. Ahora lo que yo quiero acá es que me aparezca el total. En vez de los 184, 38, quiero que me aparezca el total, o sea, que sería la suma, y el que ya mandaron ahí, alguien lo mandó, que son los 6.330.38. Eso tendría que salir ahí. Ok, lo vamos a volver a mandar a este otro, pero no sé. Va, veamos. En la casilla del bono, Liceo. ¿Qué manda? Que aparezca ahí en la casilla de bono. Ajá, ajá, cabal. Así creo que ya Liceo lo mandó por aquí. No sé si es el suyo, Liceo, la naranjada. Sí. Sí, eso, eso. Ah. Exacto, ahí está. Pero entonces sí se puede agregar una columna extra. No, Hugo, es que es la segunda que mandó, porque mandó, Liceo mandó dos. Es la segunda, la que mandó después. Ajá. Porque es en la parte de los valores donde hay que quitar. Ajá, porque ahí, por ejemplo, usted ya le había puesto en la primera la suma del bono nada más, y después hizo el total. Ahora en este, en la segunda, así como está, así como debería de quedar. Vaya, ahí está también Blanqui, ya lo mandó. 6.600, exacto. Entonces, solo los que cumplen el criterio es que le aparece el porcentaje más el sueldo. Y ahí está el completo. Y en los que no, le queda la misma cantidad. Por eso van a ver que, por ejemplo, en enero está los 6.330.38, febrero no, porque no cumple el criterio. Y como no cumple el criterio, le quedan los 5.640. Cabal, así como lo ha mandado Liceo y como lo ha mandado Blanqui. Ah, exacto, Irene. Exacto, ahí está. Ahí está. Así. Justo, justo. Justo, justo. Vale, ahí tenemos. ¿Veis? A ustedes no les ha costado para nada los campos calculados. Este es, o sea, tiene sus limitantes, ¿verdad? No es que todo, cualquiera de las funciones que nosotros utilizamos se pueda aplicar acá. Sí, hay algunas cosas que se pueden hacer, otras, otras que no. No, no, no es como que estuviéramos trabajando en una celda, en una celda normal. Vamos a ver, Carlita. No, Carlita, ahí tiene que quitarle. No puede ponerme. O sea, lo que quiero es que donde está la columna esa que dice suma de bono, no me aparezca por separado. Pues que no me aparezca el bono por separado, el porcentaje, sino que me aparezca el total en una sola columna. De ahí de esto, aparte, ahí, como les dije de un principio, o sea, esto es solo un medio brochazo de lo que son las tablas dinámicas. Esta otra opción que son ya no campos, sino que son los elementos calculados. Ese también ya es otro, es otra cuestión, que son, es algo, algo similar. O sea, se trabaja siempre trabajando con las tablas, pero usted puede agregar elementos calculados, por decirle algo. Que en vez de tener meses acá, tuviéramos solo trimestres o semestres. Entonces, pero no nos aparecen los meses. Entonces, si nosotros quisiéramos ponerle, pensando que solo tengo trimestre uno, trimestre dos, trimestre tres, entonces yo le puedo agregar elementos. Y ahí ya podría poner que sea enero, feo o mazo, por decirles algo. Eso ya no son campos calculados, sino que son elementos. Por eso cuando se ven acá, en el visar de tabla, aquí dice campos, elementos y conjuntos. Y aquí el campo calculado es el que estamos trabajando. Los elementos calculados son otros. Ok, ya vamos también y sobre el tiempo, vamos a ver. Traten ustedes de ver si logran terminarla con esa, así como les decía. Y vamos ahora empezar a trabajar con, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vámonos a la primera hoja que vimos ayer. Fue la primera tabla dinámica que hicimos ayer. Esa, que es la de total de sueldo por departamentos. Ahí si quieren pueden ustedes ir terminando luego la, la, lo que les queda eso. Hay más cosas para ver, ¿verdad? Pero ya el tiempo ya, ya se nos está yendo, ya no nos ha quedado mucho. Bueno, veamos esto, me interesa esto porque mañana vamos a también a seguir con los, con los gráficos dinámicos, pero lo que quiero ver es si, por lo menos empezar acá a aplicarlos. Y mañana hacer un, un mini dashboard para poder ver cómo nos quedaría. Vaya, para el caso de los, de los gráficos dinámicos, tenemos las dos opciones para poder hacerlo. Una exacto, Carlita, así, así está bien. Porque ahí tiene, en una sola columna tiene todo. Y lo que les decía, enero se aplica la condición porque es mayor de seis mil, entonces le suma el, el porcentaje del tres por ciento. Febrero no, entonces por eso queda el mismo valor. Por eso está el mismo febrero. Marzo sí aplica, entonces le suma. Abril no, mayo sí, junio no, y ahí van todos los demás. Ahí está bien. Excelente. Vaya. Vayan guardándolo si quieren, para que no lo vayan a perder, ¿verdad? Y veamos acá en este. Hay dos maneras de cómo aplicar la, la, la de los, las tablas, perdón, los gráficos dinámicos. Uno es que lo hiciéramos directamente de donde tenemos la información. O sea, nos venimos acá, como que vamos a crear una tabla dinámica. Solo nos vamos a insertar, le decimos gráfico dinámico, y ahí nos aparece, miren, algo similar a lo que ya nosotros hemos estado trabajando. Vea, aquí le decimos, como que vamos a crear una tabla dinámica. Y ahí le decimos si es una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Pero como nosotros ya tenemos armadas las tablas dinámicas, entonces vamos a ir a trabajar con las tablas. Vámonos con el primero. Aquí, como normalmente se hace para, así como ustedes hicieron para cuando empezaron a crear gráficos. Lo seleccionamos, nos podemos ir al gráfico dinámico o podemos irnos al otro, sin ningún problema. Vamos a seleccionar alguno acá. Por ejemplo, es, le voy a dar a aceptar y ya me creó ese gráfico. Creo, creería aquí que todos manejan gráficos. Ya no tienen problemas para manejar gráficos. Si no fuera así, me dice. Aquí no, no vamos a estar haciendo tanto. Aquí solo vamos a ver. Ahí tenemos formato y tenemos diseño. Como en todos los demás o en la mayoría, aquí ya tenemos preestablecidos, prediseñados, que ahí le vamos a poner el que nosotros queramos. Si no nos gusta este, pues entonces ahí vamos agregándole o vamos quitándole, dependiendo de qué es lo que quiera hacer usted con ese gráfico. Este, por ejemplo, es el primero. Si nosotros trabajamos el gráfico este, o mejor dicho, la tabla dinámica que tenemos para este gráfico, no va a haber ningún problema porque todos los cambios se van a afectar aquí también. Quiero cambiar esto y le quiero poner, en vez de que sean la suma de sueldos, sean las ventas, me paso aquí las ventas y todo eso lo va a cambiar. Ahí no tenemos ningún problema. Va a ser de acuerdo a lo que nosotros vayamos dándole, le vamos haciendo, cambiando o modificando. Ese es un gráfico normal, un gráfico que nosotros ya lo conocemos. Vámonos al siguiente, miren el siguiente, también ya me aplicó uno acá, que es este, aquí lo podemos cambiar. Vean que como en este caso, solamente tenemos la parte de los departamentos y ahí están los totales. Para este otro, ahí aparece lo que es el promedio, ¿verdad? Que es por sucursales. Igual que los demás, si no nos gusta, vamos a venir a buscar otro o dejamos este mismo y solo ahí lo podemos personalizar, como nosotros querramos. No queremos ese fondo que está ahí, queremos poner otro, bueno, buscamos otro y ahí se lo aplicamos. Ya tenemos el siguiente ahí, ahí tenemos dos, ahí tenemos, vamos a ver, cargos asignados. También vamos a seleccionar todo esto, lo voy a insertar, voy a buscar, no, vamos a ver cómo aparece este, el de pastel, ¿ve? Miren, aquí aplico uno de pastel. Y de ahí todos los demás diseños ya, el que usted quiera. Ponemos un relleno, vamos a ver qué relleno le podemos poner. Ahí estamos personalizando todo. Lo que les decía, yo creo que ahorita ustedes no tienen problema con esto. Cada uno de estos se va a comportar de acuerdo a lo que nosotros vayamos haciendo aquí. Los cambios que queramos hacer. Ya no queremos acá la, la, bueno, en este es porque es una cuenta, es un total, ¿verdad? Vamos a ver en este que ya estábamos. No queremos un promedio, sino que lo que queremos es cambiar acá el valor y decirle que la, la función que quiere sea el máximo. Entonces ahí nos va a cambiar. Son valores del máximo que, que tenemos ahora. Queremos cambiarlo ahora por, vamos a ver, que lo sea por, por el qué, por la suma que estaba como promedio. Ahí va cambiando. Entonces eso que estamos haciendo acá es lo que quiero que hagamos en el dashboard. En una sola vamos a tener diferentes gráficos y ahí vamos a ir haciendo los cambios. Bueno, ya tenemos tres. Vamos a ver el otro. Todos estos, bueno, este es parecido a este, no hay, no hay mucho donde perderse. Todos estos, cuando ustedes lo van aplicando y van poniendo el gráfico, no todos los gráficos le van a dar cabal exactamente lo que usted necesita o ver lo que anda buscando, ¿verdad? Hay unos que sí le va, le va a pegar con la información que tiene, otros que no le va a resultar. Aquí ya solo es cuestión este de irlo saborizando. Y le podemos ir cambiando color a cada uno de estos. Voy a poner un color a este. Se le puede montar otro color. Y ahí para todos los demás. Es así de sencillo. No es nada complicado esto. Solo de ir seleccionando para cada uno. Seleccionamos aquí también. Insertar. Vamos a buscar otro gráfico por acá. Este no me da. Vamos a buscar este, un gráfico 3D. Columnas 3D. Bueno, ese es el que habíamos puesto anteriormente, creo. Barla 3D apilada. Podemos poner este. Como los diseños que tienen ya los preestablecidos, casi todos se parecen, ¿verdad? Aquí, entonces, lo mejor es que usted vaya poniéndole acá y cambiándole a su propio estilo. Usted como, como quiera aplicarlo. Vamos a poner relleno. Y en el caso de este, ¿qué va a ser el relleno de forma? No cambié. Ahí, como usted quiera poner. Y a cada uno le vamos agregando un gráfico. Esto lo hemos ido haciendo por hojas. Cada uno tiene su propio gráfico. En el caso donde tenemos dos tablas dinámicas, ahí le puede agregar los dos gráficos. Aquí ven, en este podemos agregar dos gráficos. Y pueden ser diferentes. No tiene que ser necesariamente el mismo gráfico. Vamos a darle acá a seleccionar. Vamos a decirle que queremos un gráfico. Vamos a ver de cuál le ponemos a este. Otra vez uno de estos más pequeños. Como este no lleva mucha información, entonces lo podemos hacer pequeño. Este lo podemos dejar para este. Y ahora a este le aplicamos otro. Aquí mismo. Podemos variar. Estos son los básicos. Y si se fijan en cada uno de los estilos preestablecidos, no cambia mucho. Ahí no cambia mucho. Ahí lo mejor es ir saborizando cada uno. Dependiendo de cómo lo quiera usted. Ni todos los valores van cambiando. Y los puede cambiar sin ningún problema. Bueno, creo, creería que hasta acá vamos bien, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas definitivamente que ya no alcanzamos a ver con las tablas dinámicas. Hay bastantes opciones para poder hacerlo. Para los que trabajen o alguna vez quieren meterse a eso, entonces les aconsejo que hagan un curso completo de solo tablas dinámicas. Y ahí van a poder ver todas las otras opciones que dejamos aquí de ver. Pero por lo menos ya tienen una idea de por dónde irse. Igual que los gráficos. Y mañana terminaríamos con la parte ya de los gráficos también. No me queda más que pedirles, por favor, mañana no me vayan a faltar. Ya es la última sesión. Ya estamos en la recta final. Así ya ahorita estamos más por fuera que adentro. Va a haber pastel. Va a haber pastel. Sí, alguien trae el café y vamos a ver dónde conseguimos el pastel. Aunque sea uno virtual, les voy a traer. Vaya. Y cada quien ahí con su cafecito. Ahí vamos a reventar puetes. Va, jóvenes. Los espero entonces mañana. No me vayan a faltar. Oigan. Se me cuidan. Pasen feliz noche. Y nos veremos. Noche. Cuídense. Feliz noche.